Buenos días, ¿qué tal están? Jueves 29 de octubre, vamos casi finalizando ya este mes, este primer mes de otoño y como cada día les damos las gracias por estar ahí, por quedarse con nosotros, que yo sé que contamos con su fidelidad y con su confianza y que hasta la hora y media ya saben que tenemos nuestra cita aquí en Córdoba TV Diaria con temas muy diversos, muy interesantes y con mucha actualidad. Además también hoy con buenas noticias, que nos gusta darlas, pero antes de centrarnos en las entrevistas que vamos a tener aquí en el plató, tengo que darle los buenos días a Ana Espino, que ya se encuentra preparada y que viene también con temas muy interesantes y con datos. ¿Qué tal, Ana? Bueno, pues muy buenos días no, buenos días no, yo digo buenas tardes porque me falta la otra mano y entonces yo tengo que decir buenas tardes. Otro día más, estamos aquí jueves ya, como dice mi compañera, terminando la semana y con muchas cosas por hacer. Vamos a empezar antes de nada por decir los teléfonos donde nos pueden llamar para sugerirnos, para pedirnos, para reclamarnos poco, que somos muy buenos y no hace falta que nos reclamen mucho. Les digo, 957-94011-744-602826 para ponernos WhatsApp, un audio, algo que nos quieran decir o a lo mejor nos quieren cantar algo, venga, pues canternos, estamos dispuestos a todo. Tenemos muchísima actividad en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, también quieren vernos por ahí, venga. Facebook, canal local PTV Córdoba y en Twitter, PTV Córdoba, donde pueden dejarnos todos los tuits que quieran, ya saben, todos buenos que somos, nos encantan. Nosotros ahora vamos a pasar, porque hoy, aparte de ser el Día Internacional del ICTU, que después le haremos el recordatorio en el reposo de nuestros tuits, hoy también es el Día Internacional sin Juego. Yo creo que tenemos por Sky a la presidenta del ARC, Pilar Isidro. ¿Estás por ahí, Pilar? Sí, estoy aquí, Ana. Estás por ahí, claro que estás por ahí. Pilar, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Mira, estoy muy bien. Te voy muy guapa. Bueno, en los ojos con que tú me ves. Pues mira, te digo, como todos los años, se celebra, como tú muy bien has dicho, el Día Nacional sin Juego, pero este año de una forma muy especial, puesto que debido a la pandemia no han podido hacerse las actividades que hacíamos a pie de calle. Entonces, bueno, pues estamos tratando por todos los medios de seguir haciendo nuestra labor de difusión y prevención. En la asociación estamos haciendo programas. En este caso, los estamos dirigiendo de una forma muy especial a jóvenes en nuevas tecnologías y a la mujer en su paridad con el hombre. Entonces, estamos ahora mismo haciendo unos talleres para ellas y se está haciendo, como te digo, la labor de difusión que hacemos todos los años. Pilar, aunque no estáis en la calle, porque este año no ha podido ser, como bien estás diciendo tú, no se ha podido ir a la calle, pero sí que es verdad que cualquier persona que tenga un problema, que tenga una duda, que tenga una ansiedad, que quiera saber, en las redes sociales estáis, la sede está abierta y toda la asociación esté adaptada para poder atender a todas las personas que acudan a ellas. Tenemos nuestros teléfonos, que como tú bien sabes, es 957, 2570... Espérate, que ahora me he quedado en blanco. Bueno, no te preocupes, porque además hay una página web donde se puede poner la asociación y salir con toda la información, no te preocupes, que la gente lo necesite por la buscar, si luego te acuerdas no lo dices. 2570.05, es que mi canal hay un poco pillahilla, 2570.05. Y estamos en el escritor Rafael Pavón, número 3. Tenemos el teléfono todo el día en activo y nuestra sede sigue funcionando. Efectivamente. La hemos adaptado con todas las medidas de precaución, se han desdoblado las terapias, porque al tener muchísimos enfermos nos tenemos que adaptar lógicamente a todo lo que nos han mandado la ley, pues porque esto es muy serio y hay que respetarlo. Empezando por mí, que acabo de pasar un COVID. Bueno, te ha pasado como le ha pasado a muchísimas personas, ahí tenemos la página web, mira, nuestros compañeros lo han buscado y están ahí para que la gente sepa qué página es la que tienen que buscar también. En esta época de pandemia, en esta época de reclusión, todavía quizás es más difícil encontrar ayuda, ¿verdad, Pilar? Es más difícil encontrarse con esa problemática y estar en casa y no saber qué es lo que hacer o dónde acudir. Es muy difícil, es muy difícil y además muy peligrosa, porque mira, las personas que ya salen activos, pues están teniendo unos trastornos de ansiedad grandes y está causando muchísimo daño. Y las personas que están encerradas pero que todavía no tenían la adicción, están cayendo. Sobre todo la gente joven está cayendo muchísimo. La mujer, por sus características también, con el agravante de que la mujer siempre se esconde, siempre lo lleva más o punto. Bueno, pues nosotros queremos hacer saber que tenemos programas específicos para ellas y que estamos dispuestos a echar una mano a todo el que llegue. Que el ARC siempre es de puertas abiertas, que ese teléfono está las 24 horas funcionando y que a todo el que llame se le va a atender. Y se le va a atender con todas las medidas de precaución de que nos han expuesto, puesto que las vemos justísimas y estamos de acuerdo con todas. Nuestro equipo técnico está funcionando, nuestro equipo de voluntariado también. La asociación sigue funcionando. Con el apoyo de Diputación, de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento, de todos nuestros estamentos, que son los que nos van pidiendo más o menos qué labor quieren que vayamos haciendo. Aunque, como tú sabes, la ARC funciona desde 1994. Entonces, esa labor la llevamos haciendo muchísimos años. Bueno, esto es claro que la labor que hacéis, Pilar, es importantísima, es primordial y hace mucha falta y mucha necesidad, precisamente en estos tiempos, todavía más, como bien está recalcando. Dejamos dicho hoy, el Día Internacional, sin juego. Yo he estado viendo, además, que es muy importante, las prohibiciones, pues no, yo no soy partidaria de prohibir, pero sí, por supuesto, de que las personas tengan las armas reglamentarias y todos los recursos para que tú puedas jugar en condiciones y jugar sin esa necesidad de gastar o sin irse, sino como un juego. El que sepa hacerlo, bien, y el que no, que ni se meta, ¿verdad, Pilar? Efectivamente. Nosotros les damos las armas para que ellos puedan ir luchando. Efectivamente, la prohibición hace su función y, como eso, muchísimas otras herramientas que les vamos dando. Entonces, para mí, a mi modo de ver, es imprescindible que la persona que tenga este problema acuda a las asociaciones. Por mi experiencia de casi 40 años, sé que se puede, pero solo no se puede. Está claro, Pilar. Nos vamos a quedar con esa frase, que se puede, pero solo no. Hay que buscar ayuda y siempre hay personas y asociaciones como Pilar y todo ese componente que están ahí para echarle una mano. Pilar, muchísimas gracias. Que sigas tan guapa, que te veo fenomenal. Ganas de darte un abrazo. Ya mismo nos estamos viendo. Pilar, cuídate mucho. Quiero que nos vamos a dar un abrazo. Gracias por todo, Ana. Adiós, guapa. Hasta otro día. Bueno, pues ya nos están viendo. Pilar y su asociación LARC, junto con muchas más de las que pueden acudir, por si necesitan ayuda a nosotros, ahora nos vamos a centrar aquí en el estudio, en una conversación muy interesante. Está Juan Antonio González, que es el director técnico de Futuro Singular. Seguro que lo conocen, porque lo han visto aquí ya unos reportajes que hemos hecho ampliamente en esta casa, pero ahora van a conocer un poquito más de la mano de nuestra compañera Amparo. Muchas gracias, Ana. Efectivamente, continuamos con temas interesantes y con buenas noticias, que antes lo comentábamos fuera de cámara, que es un gusto el poder dar buenas noticias, como la que a continuación nosotros no solamente la vamos a dar, sino que la vamos a tratar también en profundidad. Con nosotros está Juan Antonio González y él, como bien ha dicho Ana, es director técnico de Futuro Singular. Juan Antonio, bienvenido una vez más. Hola, muchísimas gracias. La verdad que es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. El placer es nuestro, sobre todo cuando toca hablar de una muy buena noticia. Bueno, pues sí, no solo va a ser COVID, dificultades, que es muy duro, así que también tenemos que mirar la parte buena, la vida, decíamos antes, que sigue avanzando. Continúa. Y en Futuro Singular Córdoba avanzamos en la vida hacia el empleo, en este caso, con una nueva iniciativa. ¿Cuál es esa iniciativa? ¿Cómo vais avanzando vosotros en ese camino hacia el empleo? Bueno, pues Futuro Singular Córdoba se ha caracterizado siempre por trabajar, por el desarrollo y el futuro de las personas con discapacidad intelectual. Empezamos con colegios hace muchísimos años, ya tenemos 50 años de trayectoria, y hemos ido avanzando a lo largo de distintos servicios, centros de ocupación de residencia, y empezamos hace unos años con el tema del empleo, empleo con apoyo, en este caso, que era facilitar el empleo a personas con discapacidad intelectual en la empresa ordinaria. Fue nuestro primer paso en el empleo y ahora nos hemos arriesgado, estamos arriesgando, un paso hacia crear nuestra propia empresa, en este caso un centro especial de empleo, que ha empezado ahora, justo, y nos dedicaremos a generar, ahora mismo son siete personas con discapacidad intelectual que ya están contratadas, más dos que se van a contratar en breve, serán nueve personas, más dos personas de apoyo para acompañarles en el proceso. ¿Cómo surge esta idea, cómo surge este proyecto y cómo llega a ser una realidad de la que hoy estamos hablando aquí? Bueno, como te comentaba antes, la inquietud del empleo siempre ha estado ahí, no el empleo por el empleo, sino porque entendemos que el empleo es una de las herramientas que ayuda a las personas a independizarnos, a tener un entorno social más agradable, a generar ingresos, pues igual que a nosotros, personas con discapacidad intelectual también. Empezamos a movernos en la línea del empleo con apoyo porque entendemos que es el marco más adecuado, las personas con discapacidad intelectual deben trabajar en los mismos espacios que trabajamos con el que de nosotros. No obstante, hay personas que tienen más difícil llegar al empleo en entorno ordinario y el centro especial de empleo es una oportunidad magnífica para empezar a trabajar con proyección hacia el futuro. A lo largo de esta trayectoria nos fuimos encontrando con estas circunstancias y ahora hemos decidido dar este paso. Creemos que es el momento, creemos que es importante para un grupo de personas que ya habían trabajado con nosotros de distinta manera y hemos visto que es la posibilidad. En un momento muy complicado para toda la sociedad y sin embargo llegáis vosotros con ese foco, con esa luz y con esa gotita de esperanza que es tan importante. Sí, creemos también que, como dices, una mirada hacia la esperanza. Lamentablemente esta crisis, igual que la que tuvimos hace tiempo, generó mucho desempleo en este, además, de problemas de salud. También se está teniendo un impacto brutal en el empleo de todas las personas, se está destruyendo mucho empleo y nosotros, bueno, pues hemos arriesgado un poco, pero también con la esperanza de salir adelante, creando empleo para nueve personas con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, creemos también que es posible, hace un momento tengo que se podían hacer cosas, pues nosotros en este ámbito queremos seguir haciendo, creciendo y ofreciendo oportunidades. ¿Cuál va a ser ese trabajo que van a desarrollar? Bueno, tiene muchas líneas, pero las operativas ahora actualmente tienen que ver, sobre todo, con el ámbito de la limpieza viaria, ya tenemos contratos con algunos ayuntamientos, también contratos para reposición de plantas, ornamentales, viveros, bueno, en principio estamos en torno a las plantas de la limpieza viaria. Hay ayuntamientos que ya, pues, Castro del Río, Nueva Cartella, Baena, Espejo, Montilla, bueno, hay ya bastantes colaboradores en ese sentido. Juan Antonio, para estas personas es importantísimo, si ya para cualquier persona es importante tener un puesto de trabajo, para ellos más todavía, porque claro, viene a ser ese punto que ellos necesitan también de sentirse útiles y de ver que ese esfuerzo y esa formación que tienen, al final termina en lo que tiene que terminar, que hacer un puesto de trabajo. Sin duda. Además, el puesto de trabajo no solo per se, que ya es importante, que cualquiera nos sentimos bien haciendo nuestro trabajo, sino que además es una mirada hacia una vida independiente, es decir, yo voy a trabajar, voy a ingresar y voy a poder empezar a generar mi vida independiente. De nada serviría el empleo si su nómina, sus ingresos, los gestionase otra persona y no redundarse en una vida independiente o una vida autónoma, aunque sea con los apoyos necesarios, es decir, habrá personas que necesiten más o menos apoyo, pero pueden hacer una planificación de una vida autónoma y eso es fundamental. Eso es importantísimo. Lo valoran mucho por el trabajo, pero sobre todo por la proyección que le puede dar como ciudadano. También. Bien. ¿Cómo ha sido también el poder colaborar y el poder trabajar con ayuntamientos? ¿Con qué os habéis encontrado vosotros? Porque, claro, se crea un centro de empleo, pero ahora hay que hacer que esas personas, nueve en concreto, que son las primeras que van a formar parte de este proyecto, se integren en el mercado laboral. Sí. Bueno, nosotros durante unos años hemos estado trabajando desde la perspectiva ocupacional y prelaboral, pues formando, haciendo prácticas, generando también ciertas necesidades en nuestro entorno y cuando hemos ido a concretar la empresa, pues ya teníamos hechos pequeños avances. Lo que nos hemos encontrado por parte de todos los ayuntamientos ha sido una buena recepción, disposición, facilitar el marco, los marcos de acuerdo, también tendremos que competir cuando sean las licitaciones, igual que cualquier otra empresa. Por supuesto. Ahí estaremos también peleando, pero sobre todo lo que nos hemos encontrado ha sido un campo abierto y manos para ayudarnos e indicarnos que podamos hacer, así que una muy buena aceptación. La idea es que estas nueve personas pasen a ser diez, once, doce y así hasta un gran número. Sí, queremos seguir creciendo, queremos crecer en otras líneas, pero bueno, en principio con estas nuevas personas son las que van a empezar un proyecto que esperemos que crezca bastante y que sea una gran empresa en el marco de Córdoba. Por supuesto. Y para vosotros todo esto también es muy ilusionante, porque claro, se ve que el esfuerzo y el trabajo que habéis desarrollado desde Futuro Singular ahora ya por fin empieza a tener sus frutos, todo lo que habéis sembrado durante tanto tiempo. Sí, la verdad que cuando hemos optado ya por conformar la empresa, el Centro Especial de Empleo, bueno, pues es como rematar una parte de nuestro trabajo. Teníamos empleo ordinario, seguimos pensando en él, seguimos apostando por el empleo ordinario, que de hecho este año hemos conseguido empleo para diez personas en empresas ordinarias y el año pasado fueron otras siete, ocho, es decir, seguimos trabajando en esa línea, pero bueno, aquí ya tenemos como la otra vertiente, como un facilitador más que antes no teníamos. Sí, que antes no había. Entonces, claro, pues nos genera, nos aportéis sobre todo mucha ilusión. Por supuesto. Juan Antonio, ¿qué otras posibilidades de trabajo tenéis vosotros? Aparte de este proyecto, ¿cómo seguís trabajando desde Futuro Singular? Porque vosotros no paráis, eso sí lo sabemos. Bueno, sí. No hay un día de descanso para vosotros. Seguimos trabajando con dificultades propias del momento, pero bueno, con todos nuestros centros abiertos, operativos, bueno, es un pequeño cierre que hemos tenido, pero bueno, ya estamos funcionando de nuevo, y prestando apoyo a las personas con discapacidad intelectual, pues de etapa escolar, atención temprana, nuestros centros ocupacionales. En estos centros también se hace actividad, ya no es laboral, es de carácter pre-laboral, pero bueno, ahí están, por ejemplo, unas agendas que sacamos todos los años al mercado y que, quién sabe, si en un futuro formará parte de una línea del Centro Especial de Empleo, este tipo de proyectos que ahora mismo están en fase incidientes y para aprobar, pero bueno, está teniendo una buena aceptación, pues así que también tenemos una conexión con el Centro Especial de Empleo desde el ámbito formativo. Igualmente desde los colegios se hace una relación directa de los programas de PT Valde para que los chicos se formen y en edades tempranas puedan empezar a incorporarse a estrategias laborales. Estamos viendo también la posibilidad de la formación dual, específica para personas con discapacidad intelectual que puedan formarse, obtener un título regulado, reglado y también acceder al mercado laboral. Así que tenemos ahí distintos proyectos. Muchísimos proyectos y todos muy interesantes y con esa finalidad que al fin y al cabo es que se sientan útiles las personas que forman parte de todos estos proyectos. Como yo he dicho, no va a faltar el trabajo, los siguientes meses van a ser complicados para todos, pero con noticias como esta se van a llevar un poquito mejor, la verdad. Bueno, pues sí, yo creo que hay que disfrutar también de los buenos momentos, de las buenas noticias. En breve llegará la Navidad, no sabremos cómo será, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que nosotros tenemos ya 4.000 pascueros preparados, así que quien quiera adquirir pascueros, ayuntamientos, particulares, o sea que hay que seguir pensando en que una Navidad de color, también puede ser con los pascueros, si son de Futuro Singular Córdoba, pues mejor. Mejor que mejor, claro que sí. Y alguien que esté en casa y que quiera sumarse a este proyecto, alguien que diga, pues en mi empresa hay un hueco para estas personas, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros? Bueno, directamente en la fundación, en nuestra web, que es futurosingularcordoba.org, o el Centro Especial de Empleo, si quieren contactar con el Centro Especial de Empleo directamente, sería singularcee.com, www.singularcee.com y ahí pueden encontrar todos los contactos que necesiten y ahí estaremos para poder ayudar en lo que nos digan. Y para ir terminando, el tema de los pascueros, que me ha resultado a mí bastante interesante, ¿cómo podemos adquirir el nuestro? Bueno, pues directamente encontráis los contactos en esta web y podemos hacerlo. Igualmente, ya aprovecho la parte de publicidad, también tenemos las agendas, que están abiertas, ya se han institucionalizado un poco, tenemos pedidos de distintas instituciones y demás, también de particulares, bueno, pues a través de nuestra web se pueden encontrar los contactos y los pascueros, pues una de nuestras líneas del Centro Especial de Empleo es Flor, Planta y Vivero, pues nada, ahí podéis contactar y conseguirla. Y conseguirlos, pues nada, tomamos nota de todo, que hay que también aportar nuestro granito de arena. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este proyecto tan interesante, que como he dicho al principio, me reitero, que alegría dar buenas noticias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y es un sitio magnífico para dar buenas noticias. Pues es vuestra casa cuando queráis. Muchas gracias. Aquí tenéis un espacio en nuestro saloncito. Muchas gracias. Es de verdad por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues nos vamos a marchar al primer vídeo que tenemos preparado. En este caso, mi compañera Ana Espino ha estado en una exposición que merece la pena ver y es que merece la pena también leer. No la exposición, pero sí leer en general, ¿verdad, Ana? Bueno, es que tiene de todo un poquito. Es una exposición que está fantástica en la Casa Sefarad. Si no la conocen, desde luego, como dice Sebastián de la Obra, es pecado. Y aquí, pecado, no queremos más. Así que hay que pasarse por la Casa Sefarad y ver esa exposición. Además, tiene una peculiaridad, como dice mi compañera Amparo, elogio a la lectura. Pepe González Arena se juntó con Sebastián y ahí empezaron a maquinar hace ya casi dos años. Y de eso a lo que van a ver ahora, pues todo ese tiempo de pensar, de inventar, hasta llegar a hacer una exposición súper bonita. Va a haber muchas actividades durante todo este mes y el mes que... O sea, ya estamos en octubre, vale, el mes de noviembre, eso. Que me equivoco yo del mes. El mes de noviembre va a seguir viendo a actividades en las que, bueno, pues habrá un recorrido por todas esas obras. Son fotografías, cada una con un libro. Y fíjense bien, porque sale alguien que conoce mucho. Vamos a verlo. En tiempo de mascarilla, de distancia, de falta de afectividad, hay quien coge y dice que vale, que eso está muy bien, pero que también hay que continuar viviendo. Y para eso, la cultura, de todas las maneras, tiene que tener presencia. Sebastián de la Obra, estamos en tu casa, en la Casa Sefarad, que es la casa de todos. Porque yo así, así lo entiendo, que es la casa de todos, de todo lo que sea bueno. Bueno, de todos no es la casa. No, pero se ha apostillado, de todos que sea bueno. Vamos a aclarar. Esta casa es un refugio. Un refugio. Y el refugio lo buscan los desamparados. Cierto. Los que necesitan algo. Los que en un momento determinado ansían un poquito de libertad o de no persecución. Este es un refugio, pero no es la casa de todos. Aquí no todos caben y no todos saben. Bueno, pues dicho esa apostilla, que además está muy bien dicha, en este tiempo, como estábamos diciendo, Sebastián, raro, tú tienes una conversación con este chico de aquí hace tiempo y llegáis a una conclusión. Y es que hay que hacer una exposición. Lo de chico es todo un elogio propio de ti, que eres generosa en tus expresiones. Es más que una conversación, una coincidencia. Es como ese poema de Cernuda que decía, no sabíamos que teníamos que encontrarnos, pero nos buscábamos. Y en un momento determinado, eso que llaman la magia, o es el azar, o es el trabajo que se realiza durante tiempo, coincidimos en que ambos queríamos elogiar una de las actividades que están en desuso, la lectura. Y lo pensamos, y dimos vuelta, y pensábamos, vamos a hacer una exposición fotográfica que sea un elogio a la lectura de gente de Córdoba, que vive en Córdoba leyendo, y buscamos los títulos, etc. Pasó el tiempo, y eso se ha plasmado por la necesidad. Cuando te dicen que no puedes viajar, cuando te dicen que no debes de pensar en exceso, porque entonces te preguntan muchas cosas, y cuando te dicen que leer es una fuente fundamental de conocimiento, y que por lo tanto para, quisimos organizar algo sobre los viajes, algo sobre el pensamiento, y esta hermosísima exposición de fotografías de Pepe sobre la lectura. El lema es elogio a la lectura, pero lo que esconde leer sigue siendo una actividad de riesgo. Hiciste una presentación en la que yo estuve a nivel particular, una exposición preciosa, un desarrollo muy bonito, que además fuiste contándonos el porqué de cada lección. Yo necesito que me lo resuma, no que me hable de todas, porque entonces, qué pena que no tengamos tiempo para eso, pero sí que me digas tus motivos. Las razones que te dijeron, no sé si, por un lado, yo entendí que había mucha cabeza de saber por qué quería, pero también te entendí que había vísceras también ahí a la hora de escoger. Yo tengo un privilegio, y es que desde chico, mi padre y mi madre me acostumbraron a leer, y estuve rodeado de libros. Eso me llevó a que mi vida, que ha sido una vida azarosa, hermosa, con problemas, con tragedia y con belleza, está rodeada de libros. Y quería particularmente contar, gracias a Pepe que lo ha plasmado, cuál es mi vida, porque mi vida está en estos libros. Y estos 14 libros y unos poquitos más pueden hablar de la persona que sufre, la persona que anhela, la persona que quiere conocer, la persona que tiene muchas dudas, la persona que en un momento determinado se pierde, la persona que se vuelve a encontrar. La selección de títulos en la vida, hablan de la vida, en este caso, de la mía. Es una forma de desnudarse con pudor. Bueno, yo entiendo que es un paseo por la vida de Sebastián de la Obra, un paseo muy placentero, y tenemos que invitar a la gente a que venga, porque hay una medida de seguridad que aquí se respeta muchísimo, como no puede ser de otra manera, y hay una manera de venir a disfrutar de esta exposición. Para nuestra clase política y nuestros administradores, recordarles que la cultura es segura. Como tenemos tanto pudor para hacer las cosas bien, no hay lugar más seguro que un teatro, no hay lugar más seguro que un concierto, no hay lugar más seguro que un museo. Las distancias se mantienen, se lavan las manos tres veces, se desinfectan las sillas tres veces, y además mantenemos el pudor de hablar después en la calle cuando encontréis, pero no aquí en el patio. La exposición va a estar abierta todo el mes de noviembre y este último domingo de octubre, y todos los domingos a las doce y media está abierta al público, sentado, con distancia, con solo el 40% de aforo de esta casa, de este patio en concreto, y se va a hablar de cada una de las fotos y de cada uno de los libros. Y si hay más preguntas, abrimos la ventana y podemos hablar de muchas más cosas. Todos los domingos a las doce y media. Y entre medias de noviembre habrá dos actividades más sedentarias, un debate coloquio sobre qué leemos en tiempos de pandemia, y un final colofón el último jueves del mes, un juego literario y hermoso entre dos de los libros aquí expuestos y fotografiados, Las mil y una noches y Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Y todo eso hay que hacerlo, bueno, porque tiene que ser así, con esa seguridad. Hay que hacerlo a través de un correo electrónico de la Casa de Sefará, que es simple y sencillo, casadessefará, todo junto, arroba hotmail.com, donde hay que dar el nombre, tu carnet de identidad y tu propio correo, para que sepamos quién viene, a qué hora viene, etc. Bueno, pues yo creo que mejor explicado no puede ser. Pepe González Arena, nos pasa como cada vez que nos encontramos con Sebastián, que si por nosotros fueran, nos dejábamos hablar, hablar, y nosotros nos volvemos como chiquititos y lo hacemos protagonista. Protagonista indispensable eres tú con esta fotografía. ¿Qué te hizo decir que sí a Sebastián? Ya después de esa conversación que tuviste y de esa charla, me imagino que hubiese sido muy interesante haberos visto por un agujerillo. Bueno, por alusiones, este chico da las gracias por los cumplidos de antes. Yo colaboro con Sebastián y con la Casa de Sefra en todo lo que me es posible. Una vez como espectador, como asistente a los actos, y esta vez complementando con mis fotos las actividades que se han programado. Para mí ha sido una experiencia magnífica. Es verdad que le hemos dedicado mucho tiempo, muchas conversaciones, que hemos debatido, que hemos discutido también, porque no teníamos muy claro la forma de mostrar las imágenes, teníamos dudas, y al final yo creo que ha quedado un resultado bien, agradable. Hemos hecho una doble exposición. De ese lugar se ve un patio con la ropa tendida, de los antiguos patios con sus pinzas de plástico con la ropa tendida, y desde el otro extremo lo que tenemos es el cuarto oscuro de un fotógrafo analógico con las fotografías secándose. Además, la exposición me ha permitido encontrar unas localizaciones que tiene esta Córdoba hermosa y poder hacer esas 14 sesiones fotográficas. Así que yo estoy súper encantado y súper feliz. Bueno, pues lo que sí te queda es invitar a la gente a que venga, porque Sebastián ya nos ha dicho el horario, ya nos ha dicho la forma que tenemos de venir, y ahora lo que te queda es decirle a la gente por qué tiene que venir a ver esta exposición. Bueno, entre otras cosas tiene que venir porque salgo yo, pero bueno, esa es una de las razones, y ahora dinos tú como fotógrafo, como el artífice de todo esto, por qué tenemos que venir a ver esta exposición. Mira, yo no sé si sonará cursi o sonará randilocuente, pero yo creo que la cultura y el arte nos hacen mejores personas. O sea, uno puede ser a lo mejor una mala persona, una mala bestia, pero si hay una persona que ama los libros, que ama la cultura, que ama el arte, es menos mala bestia. Por lo tanto, yo animo a que se visite la exposición, a que se vean las fotografías, a que se vea si alguna le transmite o no algo, si no le transmite, la culpa va a ser mía siempre, pero que intenten ver lo que nosotros hemos intentado plasmar, el homenaje que hacemos a los libros y a la lectura. Bueno, pues ya está todo dicho, el homenaje a los libros y a la lectura, el homenaje también, y como bien ha dicho Sebastián de la obra, no es una casa para todos, sino que es una casa de refugio. Yo diría también que es una casa que tiene alma y aquí hay mucha, mucha calma. No dejen de venir, Casa Sefarar, elogio a la lectura. Bueno, ya han visto, ¿no? ¿Han sabido mirar bien para ver quién era la que conocen? Eso, eso está bien. Bueno, pues lo que tienen que hacer ahora es ir, cogen y se apuntan, porque ya saben que con esta historia del COVID hay que hacerlo todo muy bien hecho y hay que apuntarse, Casa Sefarar, y ahí se apuntan y van a ver la exposición. Y ahora vamos con nuestro compañero Raúl, que está en el López Arena, en el restaurante de Celia, de Cilas Jiménez, y está con el presidente Teostecor. Está con Antonio, perdona, está con… Ya me he equivocado. Fran de la Torre, que se me ha ido. ¿Sabes qué pasa? Que tengo la gafa ahí y la gafa tiene que estar aquí puesta. Claro, por presumir. Fran de la Torre. Ahí está nuestro compañero Raúl. Dependiendo de para qué, media hora puede ser poco o mucho. En el caso de la hostelería, esa ampliación de las diez y media a la hora de cierre, creo que no es suficiente. Estamos con Paco de la Torre, el presidente de Teostecor, la Asociación de Hostelería de Córdoba, que nos va a comentar esas nuevas medidas, cómo se ajusta la hostelería, que es uno de los sectores más afectados, evidentemente, por la pandemia. ¿Qué tal, Paco? Hola, buenas tardes. Nos hemos venido al restaurante de Celia Jiménez, donde nos atiende Paco de la Torre, presidente de Teostecor. Media horita dentro del problema soluciona migajas. ¿Cómo lo podemos? Para nada, es totalmente insuficiente. Nosotros desde Teostecor y desde la Federación de Hostelería, que también presido en Andalucía, le habíamos pedido a la Junta de Andalucía que nos ampliase el toque de queda hasta las doce y que la restauración la permitiese hasta las once. Ayer tuvo unas declaraciones el presidente de Juan Marín, que creo que totalmente fueron desafortunadas, en las que banalizaba lo que suponía 60 minutos, decía, para el sector 60 minutos más o 60 minutos menos. Pues para nosotros 60 minutos más es una vida, es un posible servicio que podemos dar. Ahora mismo estamos totalmente cortados en ese sentido. Los compañeros, yo creo que en torno al 80% de los que estamos hablando, han decidido no abrir por las noches, por lo que su actividad económica se vuelve a sentir afectada y nos la vuelven a recortar. Tenemos el 50% de aforo, tenemos al día de hoy un 60% menos de facturación. ¿Qué significa esto y qué es lo que estamos trabajando con la Junta de Andalucía? Que además tengo que decir y agradecer toda su colaboración y que estamos sentados en mesas de trabajos sectoriales. Pues significa que con un 60% menos de facturación nosotros estamos pagando el 100% de gasto. No queremos quizás ayudas finalistas, no queremos un dinero, porque somos muchísimos establecimientos en Andalucía y suponer 1.000 euros mensuales nada más a 55.000 establecimientos supondría 55 millones. Vemos que eso no es posible. Pero sí hay muchísimas posibles ayudas en las que queremos que todo el mundo colabore. Esto es un problema para todos. ¿Qué es lo que significa? Pues suministro, que estamos pagando el 100%, por las suministradoras de luz, de agua, tendrán que adaptarse también a la situación y ayudarnos en ese sentido. Los alquileres, hay compañeros que están pagando el 100% de alquiler. Es insostenible, no se puede. Los ERTE a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y luego con los ayuntamientos, yo en particular tengo que agradecer también al Ayuntamiento de Córdoba, al alcalde, que tenemos conversaciones prácticamente diarias y estamos intentando ver qué posibles ayudas también nos pueden dar. Paco, somos europeos por algunas cosas, para otras no. ¿Cómo se convence a la gente de que venga a cenar a las 7, a las 7 y media? ¿Eso es factible con el ritmo de vida que tenemos? Volvemos a lo mismo. Ponemos solo el foco en la hostelería cuando el resto de la sociedad siga siendo una vida normal. Una vida normal en el sentido de que el comercio lo cierran a las 10 de la noche, la oficina cerramos a las 9 y media de la noche. Por mucho que la hostelería quiera implicar a la sociedad en venir a cenar antes, es imposible, porque estamos trabajando. ¿Y la oferta qué? ¿Tenéis que centraros los almuerzos? Es ahí básicamente donde tenéis que agarraros. Espera respuesta. ¿Crees que la gente también puede ser más temerosa con esta segunda oleada para salir? La verdad que la noche es complicada para hacer negocio ahora. Por supuesto, la noche la damos por perdida, el 2020 prácticamente ya lo damos por perdido, porque con estas restricciones, con estos mensajes que se mandan desde las instituciones en las que intentamos salir lo menos posible, pues evidentemente lo que venía a ser noviembre, las comidas de Navidad, las comidas de empresas, las comidas de familia, pues se van a ver reducidas en un 70%. Ya de hecho, hoy hablaba con los compañeros de hoteles, ¿no? Y este fin de semana, con las restricciones perimetrales que tenemos, pues ya se han bloqueado todas, o sea, han anulado todas las reservas que había. Y si seguimos en este sentido, pues, como te decía, el 2020 está tirado por la borda. La gente se conciencia, ¿no? Hay que reservar un máximo de seis por mesa, salvo que sean convivientes, pero aún así es complicado, ¿no? Llevar ese ritmo, como dices tú, mucho bloqueo de reservas, o luego la gente que no viene seguramente y, aparte, que apetece menos salir, ¿no?, con tantas restricciones. No, con estas restricciones que tenemos y, además, todo lo que perjudica, no la relación social, ¿no?, como es tener puestas las mascarillas durante el servicio, pues es verdad que esto, vuelvo a insistir, que esto ha venido a dar la puntilla a un sector y que necesitamos por parte de la Junta de Andalucía un rescate serio, decidido y que implique a todas las instituciones, porque si no de esta no salimos y de aquí a final de año que ya tenemos que empezar a devolver las demoras que hicimos con Seguridad Social, ahora en noviembre ya se hacen efectivas, las líneas ICO en marzo vamos a tener que empezar a devolverlas y va a ser insostenible. Ya, por último, ¿qué reivindicaciones te llegan desde tus compañeros en Ostecor? Bueno, no, todas las sugerencias que nos hacen a través de los grupos y a través del correo, inclusive por llamadas telefónicas, pues las vamos recogiendo y luego las planteamos, ¿no?, ya sea bien en el foro del Ayuntamiento, como ya te digo que está siendo muy sensible, como en la Junta de Andalucía, que no ha sido tan sensible con lo que queríamos nosotros de aumentar esa obra. Pero es verdad que desde las asociaciones, la cual yo presido la de Córdoba y la de Andalucía, creo que estamos haciendo una labor increíble. Le tengo que dar las gracias a todos los compañeros de la Junta Directiva, tanto de Córdoba como de Andalucía, porque creo que con el esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo conseguiremos, que el sector pueda salir adelante. Pues ya sabéis, Amparo, Ana, para echar una mano a Paco de la Torre y compañía hay que consumir. Con ese toque de queda establecido a las 11 de la noche, el sector de la hostelería tiene media horita más, hasta las 10 y media de la noche, para ese servicio de cena. Se antoja complicado, reservas, mascarillas…, es lo que nos toca vivir. Bueno, pues nada, cumplimos toda la normativa, pero salimos también a disfrutar. Hay que vivir, mientras tanto, de toda esta historia de COVID, hay que ir viviendo. Y ahora tenemos aquí en nuestro plató con nuestra compañera Amparo, a Paula Badanelli, concejala de Vox. Vamos a ver qué nos cuenta. Aquí nos encontramos ya en esta zona del plató, Ana. Efectivamente está con nosotros Paula Badanelli. Con ella vamos a hablar de distintos temas. Ella es la portavoz de Vox en el Ayuntamiento. Y hay muchos temas de los que, como yo digo, tenemos que hablar y tenemos que darle voz. Muchísimas gracias Paula por estar con nosotros. Buenos días. Es un placer volver después de tantos meses. Cuántos meses, eh, sin vernos por aquí. Unos cuantos. Unos ratos aquí, eh. Cierto, qué tertulias, eh, qué tertulias. Cuando podíamos tener distancia un poquito más corta, cuando podíamos reunirnos más de tres personas en un plató. Bueno, pero estamos aquí que ya es mucho, ¿no? Hombre, por supuesto. Es un motivo de alegría y retomando la medida de lo posible cierta normalidad. Por supuesto. Bueno, pues queremos escuchar a Paula, que tenemos un pequeño problema de audio. En cuanto lo podamos solucionar, vamos a escuchar todo lo que ella nos tiene que decir. Y si ustedes quieren intervenir con nosotros, ya saben que mi compañera Ana, al inicio de este programa, les da siempre esos teléfonos. Por si quieren también preguntarle algo a Paula o por si quieren que pongamos cualquier tema sobre la mesa. Ahora sí te podemos escuchar, Paula. Yo creo que sí, que ya sé. Ahora sí. Creo que es una alegría enorme que podamos estar aquí, aunque nos gustaría estar de otra manera, pero estamos aquí que es mucho y encantada de volver a esta casa, a PTV. Paula, ¿cómo está la situación políticamente hablando? ¿Qué es lo que vosotros notáis? ¿Cómo le estáis tomando el pulso a la ciudadanía de Córdoba? Porque la situación es complicada, eso es evidente, y en todos los sectores. Bueno, yo creo que en todos los sectores la situación es complicada y creo que es un momento de grandes mandatarios y de grandes políticos y de grandes personas. Porque no son decisiones fáciles y creo que hay que tomarlas desde la serenidad, pero también desde la valentía. Porque yo hay veces que percibo que quizá las cosas se hacen más de cara a la galería y de cara a cubrir un expediente y a decir que no me puedan a mí reprochar que no he hecho tal cosa. En lugar de buscar de verdad un resultado concreto con una base científica y sobre todo hay que medir muy mucho lo que se hace. Porque hay veces que decisiones tomadas en cierto modo a la ligera pueden hacer un daño inmenso, tanto a personas como a sectores económicos y en algunos casos puede incluso no tener vuelta atrás. Yo estoy un poco preocupada en ese sentido porque algunas cosas creo que no se entienden en la calle porque son difíciles de entender. Y creo que es un momento muy complicado que hay que afrontar con contemplanza pero también con valentía. Valentía hace falta, hace falta también un poquito de esperanza y quizá eso es lo que se está echando de menos. Por lo menos los ciudadanos de a pie es lo que notamos. Parece que no sabemos qué rumbo tomar porque tampoco las directrices son realmente claras o están hechas pensadas para el beneficio común. Efectivamente. Yo creo que cuando no se traslada certidumbre por parte de las instituciones, de los que al final deciden nuestros destinos, es muy difícil tener esperanza. A mí me llama la atención que un presidente de una comunidad autónoma a las 3 de la tarde pueda decir a lo mejor mañana confinamos y a lo mejor tomo esta medida. ¿Cómo que a lo mejor? O sea, con lo que llevamos pasado y lo que se supone que nos viene de verdad que las decisiones se toman en una hora, en dos horas, es que esto puede ser una coyuntura. Yo creo que hay que tener un poco más de amplitud de miras e intentar tomar decisiones a medio plazo porque es lo que comentábamos antes. O sea, antes quizá en el anterior confinamiento el horizonte era el verano, que se nos pintaba como un oasis de esperanza. Estamos en octubre y ahora ya no sabemos dónde está la esperanza. Yo creo que nos están hablando de la Navidad como si fuese más a poder recuperar cierta normalidad y yo creo que no se lo cree nadie. Esto en principio por la temperatura y por cómo van las cosas es complicado que se solucione. Yo creo que hay que medir muy mucho lo que empezamos a hacer desde ya porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener que tomar medidas y es durísimo para mucha gente. Centrándonos en algunos sectores, el de la hostelería por ejemplo, es uno de los que ahora mismo también están lanzando ese auxilio, esa voz de ayuda. Hemos visto de hecho la entrevista que acaba de realizar nuestro compañero Raúl Díaz, es uno de los sectores más tocados pero no es el único, hablaremos después de comercio. Es que incluso el sector del taxi por ejemplo, ayer era también uno de los que decían, oye, que nadie se olvide de nosotros, que si hay un confinamiento, como por ejemplo Córdoba ya está la mitad confinada, la parte sur de lo que es la provincia ya está confinada, hay sectores de los que no nos podemos olvidar. Pero comenzamos hablando por ejemplo de la hostelería, Paula. Bueno, nosotros hemos sido muy claros en este asunto y además lo hemos sido desde el principio. Fíjate que es difícil que Vox no apoye algunas de las medidas que se han tomado por parte del Partido Popular en torno a los estados de alarma y a la pandemia, pero en este caso en concreto nosotros le pedimos desde el principio al alcalde que intentase influir en la Junta y que intentase pedir a la Junta de Andalucía que por favor en nuestra comunidad y en nuestra provincia el toque de queda fuese desde las 12, creemos que de 11 a 12 científicamente no está demostrado que haya más COVID, es un planteamiento absurdo, y de esta manera que se permitiese a la hostelería trabajar hasta las 11 y media, porque así se posibilita el que se puedan dar cenas. O sea, no tiene sentido que si tú estás sentado, cenando, manteniendo las distancias de seguridad, que te hagan levantarte a las 10 en lugar de a las 11, ese mismo grupo, esas mismas personas no pueden contagiar más COVID en esa hora. Pero es cierto que nosotros por nuestras costumbres y por nuestra propia idiosincrasia, es imposible que de la noche a la mañana tú consigas que la gente cene a las 8, porque habría que comer a la 1, y nosotros nuestro horario de trabajo no está adaptado, o sea, eso es un planteamiento que hoy por hoy es imposible de desarrollar. Y yo creo que solamente con ese gesto por parte de la Junta de Andalucía de retrasar la hora del confinamiento y de permitir a la hostelería trabajar un poco más, se puede ayudar a estos establecimientos a que no tengan que plantear el cierre, en un 50% de los casos seguros, como ya se ha anunciado, y veremos a ver si no en más casos. Entonces, no comprendemos el porqué de estas medidas. De hecho, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ya también lo ha pedido. Raro es que Bellido no lo haga, pero bueno, sus motivos tendrá. El pequeño comercio y el comercio en general, pero nos centramos en esos comercios de barrio, esos comercios que van al día prácticamente, esos autónomos que lo tienen tan complicado. El pequeño comercio tiene una situación más grave aún, porque aparte de lo ya sobrevenido, arrastraba ya una situación complicada por el tema de las ventas online, eso ya lo llevamos viendo. Y yo creo que de verdad necesitan ayudas, necesitan ayudas para reinventarse, para readaptarse, para que haya un relevo generacional, y las ayudas no llegan. La realidad es que todo lo que se aprobó en el plan de choque, todo lo que el ayuntamiento dijo que iba a dar, a día de hoy no se ha dado. Y yo creo que es imposible que mantengan abiertas sus puertas, salvo que reciban estas ayudas. Y luego, se están planteando temas como, por ejemplo, la liberalización de horarios, ampliando las zonas de afluencia turística, que desde luego nos parece muy inoportuno el momento. Más allá de que ese debate haya que abordarlo o no, que cada uno puede pensar lo que quiera, desde luego en este momento, plantear, ponerle más trabas al pequeño comercio, sería un suicidio si partiese de ellos, pero como no lo es, yo creo que es la puntilla definitiva para muchos autónomos que están trabajando a destajo para sacar sus negocios adelante, porque al final es el pan de sus hijos. Yo creo que ahí ha cometido un error, el Partido Popular ha cometido un error, José María Bellido, abriendo ahora este debate cuando no toca. Desde luego, nosotros ya nos hemos posicionado con el pequeño comercio, porque desde luego en este momento tan difícil no podemos estar en otro sitio. El comercio ambulante, pasamos de un tipo de comercio a otro. También tenemos ahí una problemática importante, piden poder trabajar, llevan varios días además haciendo que se escuche su queja, yendo hasta la puerta del consistorio. Este tema, Paula, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí ha habido una petición de información incluso al secretario del Pleno, que hoy ha emitido un informe en el que cuestiona incluso que esa norma pueda ser legal, porque entiende que se atenta contra sus derechos constitucionales. También lo dijo Vox desde el primer día, no tiene sentido que trabajando al aire libre, como trabajan los ambulantes, que ni siquiera tienen probadores, o sea que no hay un espacio cerrado en el que tú puedas tener más posibilidad de contagiarte, que se les impida trabajar, para nosotros desde luego es matar moscas a cañonazos. Parecería razonable hacer un control de aforo, de hecho ya se planteó incluso vallar las zonas de los mercados para poder controlar el acceso, no se ha hecho, parecería razonable que se les exigiesen cuantas medidas sanitarias hicieran falta, pero impedir a la gente trabajar de un plumazo de la noche a la mañana, es lo que te digo, que una decisión de esa envergadura, por decreto del alcalde, está afectando a muchísimas familias, con todo lo que eso conlleva, de gente que no puede a su vez gastar, o sea que esto es una cadena infinita, y desde luego ellos están en pie de guerra y nosotros lo entendemos, porque es que se les está impidiendo trabajar y se les está evitando ganarse el pan, y desde luego nos parece muy peligroso y desde luego injusto. Los ciudadanos de a pie, ¿cómo nos tenemos también que portar, Paula? Porque para frenar todo esto nosotros le echamos un poco la culpa de todo lo que pasa también a la parte política, pero entiendo que tenemos una parte de responsabilidad como ciudadanos que somos de tener que cumplir una serie de normas, nos gusten unas más o nos gusten unas menos. Sí, lo que pasa es que también te digo una cosa, lo de echar siempre la culpa al de enfrente, a mi juicio, es un poco cobarde, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en este país casi todos los problemas que tenemos se solucionarían cumpliendo la ley, fíjate qué cosa más de perogrullo, o sea, yo creo que muchas de las medidas que se están tomando es por falta de valentía de hacer cumplir la ley aquel que lo incumple, o sea, en esta ciudad todos estamos viendo que siguen los botellones, y si lo sé yo, lo sabes tú, lo sabe mi vecino, lo debe saber la policía. Entonces, ¿por qué el gobierno municipal no manda a la policía a actuar? El otro día salieron colas en un conocido establecimiento y la respuesta del alcalde fue que se cumple el aforo. Hombre, eso no es cumplirse un aforo, y sobre todo no es un ejemplo, sobre todo es que en ese momento se estaba incumpliendo la ley. Entonces, yo creo que hay que hacer cumplir la ley, y cuando una terraza está perfectamente con su distancia de seguridad, con la gente con mascarilla, con mesas de seis, hay que dejarle trabajar, y si el de al lado incumple y se está fumando la terraza, como estamos viendo, hay que sancionar, pero sin miedo, es que la ley está para cumplirla, y si todos cumpliésemos la ley, probablemente estaríamos sanitariamente mejor, y sin duda, políticamente, infinitamente mejor. ¿Esos números sanitarios también preocupan? Sí, lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios Córdoba todavía no tiene ese problema, en la zona sur ha empezado a verse que estaban saturándose los hospitales, y por eso se ha optado por esa opción. Yo creo que ese quizá es el problema, pero también yo pregunto, ¿qué se ha hecho desde el mes de marzo, para que cuando llegase esta situación, que ya nos temíamos que podía llegar, pudiésemos afrontarla de mejor manera? Estamos viendo a los médicos en la calle, ayer se produjo una manifestación, una huelga por primera vez, yo creo que en la historia de los médicos de toda España, en la situación sanitaria no se ha gestionado bien, si nosotros hubiéramos tomado medidas contundentes desde el mes de marzo, hoy no estaríamos con los temores que tenemos, porque insisto, es que funcionamos igual o peor, porque el teletrabajo, en los centros de salud y la atención primaria, ha hecho mucho más daño que en ningún otro sitio, todos estamos viendo las colas, cuando no había casi COVID, hace dos meses, y a nadie le atienden presencialmente, no sabemos cómo acceder a las vacunas de la gripe, están confiscadas, hay informaciones contradictorias, no hay médicos suficientes, es una pena, pero desde luego tenemos lo que nos merecemos, si se hubiera actuado de otra manera, tendríamos otra situación, y lamentablemente paga siempre el que menos culpa tiene, que es el ciudadano de a pie. ¿Cómo se presentan los próximos meses, Paula? Bueno, yo creo que van a ser duros, van a ser meses duros y hay que estar psicológicamente preparados, yo creo que cada uno en su nivel, los niños los pasan mal por unos motivos, los adolescentes por otro, los jóvenes por otro, los mayores por otro, los empresarios, los autónomos, quizá ahora los que tenemos un sueldo público, me incluyo yo, porque hace un año y medio que soy concejal y tengo un sueldo público, somos unos privilegiados y somos los que tenemos de verdad que dar la talla y dejarnos la vida más que nunca, porque hay que ayudar al que no tiene, y al ayuntamiento tiene que ser más ágil a la hora de dar ayudas, como estábamos comentando antes, no solamente a la actividad económica, también a las familias que lo necesitan, y tenemos que ser más responsables que nunca, dar ejemplo, la mujer del César, además de ser buena, tiene que parecerlo, no pueden repetirse escenas como la que vimos en Madrid, en esa cena de gala, donde estaban todos los mandatarios de todos los partidos, excepto Vox y Podemos, porque no hay derecho a que a la gente se le esté coartando prácticamente todo y que parezca que otros siguen gozando de los mismos privilegios, no es momento de privilegios, es momento de empatía y de apoyar a la gente que más lo necesita, y de dar ejemplo. Políticamente, ¿cómo se trabaja en pro de los ciudadanos y en pro de encontrar soluciones aptas para casi todos? Es cierto que nunca llueve a gusto de todos, pero ¿cómo se trabaja desde el ámbito político? Ya me centro también en Córdoba, quiero saber cómo se trabaja desde el consistorio para que los cordobeses suframos lo menos posible todo este caos en el que nos encontramos ahora mismo inmersos. Lo primero es humildad y trabajo, trabajo real. Yo creo que muchas veces los políticos viven en una realidad paralela, se montan su propia película y trabajan y avanzan en soluciones a problemas que no existen, porque los problemas de verdad, para conocerlos hay que hablar con la gente, hay que escuchar. Yo el otro día, por ejemplo, estuve en el centro comercial de La Viñuela, a ver cómo voy a hacerlo por todos los centros comerciales, y se me echó a llorar una señora de un establecimiento, casi me pongo a llorar yo, porque yo además soy súper sensible y a mí se me parte el alma, y me dijo, solo le agradezco que esté usted aquí, porque nadie ha venido a preguntarnos cómo estamos. Y yo dije, bueno, es que es mi trabajo, yo no me agradezco a usted esto porque estoy obligado a hacerlo, vamos, moralmente y yo creo que profesionalmente. Entonces yo creo que hay que estar en la calle y hay que hablar con la gente, y de verdad saber de primera mano lo que piensa el ciudadano y lo que necesita el ciudadano, y luego ser ágil en la respuesta. O sea, yo el otro día en el Pleno enumeré decenas de convenios pendientes de firma en el año 2020, pero con ProLibertas, con Banco de Alimentos, con unas asociaciones que de verdad es espeluznante pensar que llevan esperando todo el año 2020 para firmar un convenio, y ya no te digo para cobrar, porque el firmar un convenio no implica que cobres, a partir de ahí otra vez empezamos con los trámites burocráticos y el dinero llegará cuando llegue. Y estamos ya en noviembre prácticamente, entonces tenemos que ser ágiles en la respuesta, y si no somos capaces de ser ágiles en cinco cosas, centrarnos en dos, pero de verdad que todo no se eternice, porque si fuese nuestro sueldo el que está en juego, si fuese nuestro hijo el que tiene el problema, a lo mejor correríamos más. Entonces, pies en la tierra, cercanía con la gente y mucho, mucho, mucho trabajo, muchas horas. Pablo, hemos hablado de economía, hemos hablado también de salud, falta hablar de educación, que son los tres pilares fundamentales. Hay muchas críticas al tema de que los colegios estén abiertos, muchas, muchas y además en todos los ámbitos. Yo creo que es que los colegios tienen que estar abiertos para que los padres y las madres puedan trabajar, es que si no es imposible. Todos los que tenemos hijos sabemos que al final te condicionan y es muy difícil ordenar una familia y conciliar si tú no tienes ordenado todo lo que afecta a tus hijos. Yo creo que la inmensa mayoría, por no decir todos los colegios, están cumpliendo estrictamente las normas sanitarias. Vamos, yo veo a mis hijos que van al colegio con forros polares, están las ventanas abiertas, aunque pasen frío, mantienen las distancias, son muy estrictos con el uso de la mascarilla. Y yo creo que los colegios están ayudando muchísimo, muchísimo, a que esta situación se interiorice y que los niños se conciencien, que también es importante el tema de la concienciación. Yo creo que no hay otra manera de hacer esto que así. Lo único que creo es que a los colegios hay que darles cobertura, hay que darles enseguida presupuestos para poder mantener las medidas higiénicas, hay que darles la posibilidad de poder sustituir a un profesor cuando no pueda venir otro, porque además luego estamos hablando ya de una carencia académica. En ciertos cursos empieza a preocupar que el año pasado fue como fue, que yo no voy a decir nada, pero bueno, no fue una prueba general, pero prácticamente, y que este año pinta regular, con clases confinadas cada dos por tres. Entonces, hay mucho en juego y yo creo que en este sentido hay que sumar, hay que remar y hay que exigir responsabilidad a la Junta de Andalucía, pero hay que intentar de verdad entender que esto no puede ser de otra manera. Hablamos de confinamiento, posible confinamiento en Córdoba capital, ya tenemos la mitad de la provincia prácticamente, toda la parte sur está confinada hasta el próximo 9 de noviembre. ¿Cómo se ve la situación en Córdoba capital? En Córdoba capital, por ahora, no debería haber problema. Parece que las cifras están bajando y en principio, hoy, no se espera que haya un confinamiento. Ahora bien, si mañana empiezan a subir las cifras, a lo mejor en la semana que viene hablamos otra cosa, pero gracias a Dios parece que el número de contagiados está descendiendo y no ese número en realidad, porque eso depende un poco de las pruebas que hagan, pero los hospitales en Córdoba no están, ni muchísimo menos, cerca de la saturación. Ya te digo que más es un problema de disponibilidad de camas y de recursos sanitarios que de contagios. Lo que pasa es que, claro, si al final no puedes ir a ningún lado, a mí me decía una, nos confinarán, y bueno, estamos confinados, pero no podemos salir de Andalucía, no podemos ir a Sevilla, no podemos ir ya casi a Cádiz, no podemos ir a Lucena, entonces llega un momento en que el confinamiento es por el confinamiento de los demás. Pero en principio Córdoba, gracias a Dios, no está en una situación crítica. Ayer conocíamos los números de ese cribado masivo que se llevaba a cabo, 1.100 eran los cordobeses llamados y un 50% fueron los que realmente acudieron a esta cita. ¿Qué te parece por parte de la ciudadanía al no acudir a algo que se pidió que se hiciese de manera voluntaria, pero que al fin y al cabo es por el bien de uno mismo y por el bien de todos? ¿Qué te parece a ti esa cifra? Yo lo entiendo perfectamente, te lo digo de verdad, me gustaría que fuera de otra manera, pero tengo que entenderlo. Primero, porque todo el día nos están diciendo que las pruebas fallan. Yo, personalmente, en mí ha fallado una prueba, que luego he pedido otra y ha salido el contrario. En mi familia, en mi entorno, cuando uno de sus casos cercanos ha tenido dos o tres fallos en una muestra de diez, está claro que las pruebas fallan, con lo cual no te da ninguna certeza ni una cosa ni la otra. Y luego, cuando trabajas por cuenta ajena, es muy complicado estar faltando continuamente al trabajo, porque es que esto es, me confino porque mi hijo ha dado positivo, me confino porque un compañero ha dado positivo, me confino porque yo he dado positivo, y puede ser que dos meses, trabajes cuatro días y estés confinado el resto. Pero cuando eras autónomo, es que eso implica cerrar tu negocio. Entonces, claro, si tú te encuentras bien, si estás asintomático, si ni siquiera nos han demostrado fehacientemente que un asintomático pueda contagiar a esta distancia, porque yo veo, de verdad, yo entiendo que la gente no se pueda permitir el lujo de dejar de trabajar por una prueba que ni siquiera tienes la certeza de que esté bien. Es que un falso positivo te puede jorobar la vida. Entonces, hay que entender el miedo de la gente, y yo creo que es más útil la responsabilidad individual, es decir, si yo me encuentro mal, si yo me levanto un día para chucha, me quedo en mi casa, me observo, espero, y si a los dos o tres días, oye, pues se me quito el dolor de garganta, o no tengo décimas, salgo con precaución, mantengo más distancia, yo creo que, de verdad, la responsabilidad aquí es individual, o sea, el que es vulnerable debe protegerse mucho, y el que tiene sospechas de que pueda estar enfermo debe quedarse en casa voluntariamente, y cuando salga debe salir con muchísima precaución, porque a distancia, con mascarilla y con medida higiénica, el COVID no se contagia, se contagia por contacto y se contagia en un lugar cerrado, todos sabemos ya cómo se contagia. Entonces, yo lo entiendo, no puedo ser dura en ese aspecto porque lo entiendo. Pues Paula, con eso nos vamos a quedar, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, seguiremos hablando contigo en las siguientes semanas, y como tú bien has dicho, la situación va a ser dura para Córdoba en general, pero esperemos encontrar esas pequeñas gotas de esperanza que vayan haciendo que el día a día sea un poquito más fácil para todos. Seguro, seguro. Gracias, Paula, de verdad, me alegro mucho de verte. Igualmente. Bueno, pues llegamos así a nuestro tiempo de hacer un breve descanso publicitario, pero antes mi compañera Ana Espino llega como cada día con esos números. Ana, ¿hoy son de esperanza o no? ¿Cómo llegan esos números hoy en Andalucía? No, la cosa es regular, lo que se está regular es que se me acaba de caer el finquenillo, así que si hay algo que decirme, compañeros, os la bañáis como podáis. De momento vamos a pasar a las pantallas, la cosa está, bueno, pues seria. Seria porque no nos da tregua, el COVID sigue aumentando y ya son muchas las poblaciones que están confinadas, no solo en Córdoba, sino en toda España. A la situación, al 28 de octubre, ya saben que vamos siempre con la referencia hasta las 14 horas, llevamos acumulados 1.136.503 diagnósticos y personas fallecidas, 35.466 cifras, más que preocupantes. La evolución del COVID en Andalucía en las últimas 24 horas tenemos positivos por PCR 2.042 y fallecidos, 33. Nos vamos, como siempre, a las personas recuperadas, esa es la cifra a la que siempre queremos agarrarnos, 1.125, también va aumentando. Por provincia, Córdoba, bueno, pues estamos ahí, ya lo están viendo, un mano a mano entre los positivos y las personas recuperadas, 200 a una, los positivos y 200 a la recuperada. En el resto de la provincia, bueno, pues sigue habiendo esa diferencia, en algunas, como en Almería, bastante importante, 187 positivos, 68 recuperadas. En Granada, que es la provincia hasta el día de hoy, las que más casos positivos se están dando, 454, 129 personas que ya han salido de ese túnel. En Huelva, 25 nada más. En Huelva, recuerden que era una de las provincias que menos castigada estaba, bueno, pues resulta que sigue remontando. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque esto lo paramos entre todos. Y ahora lo que vamos a pasar es a publicidad. No se vayan, porque después es una entrevista muy interesante. Bueno, pues por un momento hemos cogido y Amparo se ha ido aquí al Milaito y yo me he sentado en su sitio. Como somos buenas amigas, buenas compañeras, nada, no hay problema. Ahora vuelve yo otra vez. Yo estoy aquí porque tenía muchísimas ganas de que conocieran a alguien muy especial. Javier Cantero, bueno, es que yo quería decir que eres tú, Javier, pero es que se me hace tan complicado porque eres muchísimas cosas. Tienes un histórico de trabajo como persona, como ente solo y ente para los demás. No sé por dónde empezar, porque desde profesor de Educación Física hasta ideador de historias increíbles que después pones en marcha, hasta el que hace que ideas que tengamos a otros le demos forma, hasta alguien que quiere cambiar de puesto de trabajo, hasta, no sé si serás capaz de averiguar a alguien que me coloque bien el pincanillo, yo misma que sea capaz de colocar bien. Creo que eres hasta capaz de eso. Es posible, es posible. ¿Quién es Javier Cantero? Bueno, pues Javier Cantero es una combinación de todas esas cosas. Yo creo que, como tú has descrito, he sido un chico muy curioso y muy inquieto, que siempre me ha gustado aprender y que he ido saltando de un lugar a otro según iba sintiendo. Y, bueno, pues a día de hoy me dedico a lo que tú estás diciendo, a construir ideas o a escuchar las ideas de los demás para darle forma y que puedan ser posibles, sobre todo si están enfocadas a ayudar y a hacer crecer a otras personas. Javier, en los tiempos que hay, ahora mismo, tan revolucionados, que todos tenemos miedo, la palabra miedo, que la queremos mantener lejos, resulta que se ha instalado en nuestras vidas sin que le demos permiso muchas veces, pero la tenemos ahí. Hay cambios, cambios incluso, cambios de trabajo, replanteamiento de vida, es decir, bueno, ¿y esto de verdad quiero tener mi vida así? Me parece que a ti te pasó algo sin que tuviésemos una pandemia de por medio, pero sí que tuviste ese planteamiento de vida. ¿Cómo resultó? Bueno, la verdad es que sí, que después de estar metido en proyectos muy intensos, con mucha velocidad, con muchos requerimientos, como de repente te paras y dices, realmente yo quiero estar aquí, realmente lo que yo estoy haciendo me llena y me quise dar un tiempo de desconexión y desconecté y me cambié de gremio. Me fui a dirigir un parque de atracciones cuando venía del mundo de la comunicación. Eso es que me resulta tan sorprendente porque yo no sabía eso de ti. ¿Cómo dirige a alguien? ¿Un parque de atracciones? Es como muy surrealista. Pues sí, me llaman para un tema de comunicación y resulta que cuando me siento allí me di cuenta que toda mi trayectoria vital se conecta, que yo he sido educador, que he sido recreador, que he sido gerente y de repente tenía la oportunidad de sumarlo todo y de trabajar con un público muy diferente que me encanta, que son los niños. Entonces fue como, bueno, ¿y si trabajamos por aquí? Y bueno, ese fue un cambio y como ese he tenido tantos. Y al tiempo ya me di cuenta de que me picaba el gusanillo ese de poder generar proyectos, de construir y acompañar ideas y de ayudar a la gente a transformarse, que como yo me había transformado tantas veces, pues bueno, ese bagaje de casi 20 años, de currar en diferentes ámbitos y entender que supone fracasar, entender que supone que hagas cosas que funcionen. Y bueno, mi trabajo también personal, que me di cuenta en un momento de mi vida que no podía sostenerme yo solo y pedí ayuda y empecé un proceso de trabajo personal muy potente que arrastro y que creo que también es el que me ha sostenido y el que me ayuda a afrontar esos procesos. Eso te iba yo a decir, porque en esa tesitura de ese miedo que parece que no está, bueno, pues subllagando un poco nuestras vidas, ¿qué consejo nos das? Porque yo te veo a ti y yo digo, bueno, si yo quisiera ahora mismo hacerme un replanteamiento de vida, hay cosas que no quiero y hay cosas, pero me falta dar el último empujón, ese paso que diga, venga, ya, aconsejame, dime cómo puedo hacerlo. Bueno, lo primero es hacerte consciente de que realmente estás en un momento en el que lo que te está pasando no te llena, de que realmente estás viviendo algo que te hace estar completamente desajustado y eso lo siente uno, sabe uno cuando está delante de algo que le hace feliz o algo que le está haciendo pesado o que le se le hace denso. Entonces, bueno, el miedo, bueno, el miedo aparece, el miedo lo tenemos todos, ahora mismo nos viene impuesto por una pandemia, por una situación que parece que nos condena a estar ahí agazajados, escondidos, preocupados, pero a nivel personal yo creo que el primer paso es reconocer dónde está uno y luego buscar ese apoyo para poder mirarse bien, pararse, no correr. Correr es huir y huir te lleva casi siempre a caerte. Tener la valentía de frenarse y de mirarse uno en el espejo y de ser honesto con lo que le está pasando y decir, esto lo puedo cambiar y empezar a mirar qué cosas de ti son las que no hacen sentido y qué cosas de ti sí tienen sentido y en ese reflejo sí te ves. Y quizás a partir de ahí empezar a limpiar y a poder ver con más claridad realmente quién eres. Este es un poco el trabajo que hago, es decir, cuando vienen a contarme, tengo que hacer esto, no sé cuánto, no sé qué. Espera, cuéntame, ¿qué es lo que quieres? ¿A dónde vas con esto? Y conforme van contando, se van dando cuenta de que hay cosas que son verborreas o que se la ha construido la gente. Es que muchas veces a la de en voz alta te escucha y de repente dices, ¿qué pego estoy diciendo? Yo creo que no ha pasado a todos, ¿no? Pues sí. O decir, joder, qué buena idea, por aquí, por aquí sí, esto ya lo veo, ¿no? Sí, pues más o menos es esto, es poder escuchar y conforme vas escuchando, ir dibujando qué es lo que te están costando y transformarlo y estructurarlo en el tiempo para que sea posible, que es lo que hemos hecho con el proyecto Calvá y Bellas, que de repente Juan de Lava llega y dice, Javier, mira, tengo este reto de poder sacar una exposición fotográfica con mujeres calvas, fruto del tratamiento oncológico, y quiero sacarla a la calle y que den un paso y que le transmitan a la sociedad su mensaje y que quieran verse bellas y que están bellas realmente. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo encajamos? Y es sentarnos a trabajar los dos y de repente es pom, 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 hasta que la semana pasada estábamos presentándolo en la Plaza de las Tendillas. Proyectos además que se convierten en proyectos vitales de vida tuya, porque yo que he tenido la suerte, que tengo la suerte, de estar a tu lado en pequeñas 200 gotitas de lo que tú me vas surgiriendo, me vas pidiendo, te lo tomas como algo como deberíamos de tomarnos todos los proyectos, como tuyo. Esto es un proyecto tuyo. Es verdad que Juan de Lava, el que está con la varita mágica y comandándonos a todos, nos va diciendo porque es el ideador fantástico, pero el tomarse un proyecto de otro como algo tuyo y además un proyecto social. Tus proyectos son sociales. Javier, tú quieres hacer proyectos que tengan un porqué y que tengan un paraqué. Sí, realmente es así. De hecho, cuando he trabajado en el mundo publicitario, el conectar con marcas, con empresas que están vendiendo un producto, si no encajan con la sociedad, si lo que intentan es vender un mensaje que es engañoso o que incita a otro tipo de historias, no me encaja. Pero en todos estos proyectos en los que hay un fondo social, hay algo que ayuda a cambiar, que ayuda a transformar a las personas, que ayuda a mejorar el entorno o la realidad, pues son en los que, como tú dices, al final hago mío, entiendo y me desvivo de alguna forma porque eso pase. Hasta mi mujer me lo dice. Bueno, ¿cuándo para esto? Porque es que veo... Sí, está en el teléfono, está en el ordenador, está en una reunión, está... Digo, ya, pero es que esto tiene que salir, es que esto tiene un fondo tan potente que quiero que lo mejor de mí esté puesto ahí para que realmente ayude a que el proyecto funcione. De hecho, no solo funciona, sino que como bien estás diciendo, esto está creciendo, porque de ser una exposición a ser un vídeo, porque también hay un vídeo que justo me acabas de decir que está determinado, que lo has visto, a ver si me lo chivateé, me lo pasa, que ya me ha dado mi el gusanillo de saber cómo va. Hay una página web que también creaste, pero hay una ampliación de ese proyecto. Ese proyecto tiene unos subproyectos. Sí, sí, al final el objetivo de este proyecto es poder visibilizar a estas mujeres y que se dé cuenta la sociedad de que la alopecia y la mujer calva y que está pasando por esto no es equivalente a pena, a tristeza. Ellas lo han dicho muy claro, no quiero que me mires con pena, yo quiero que me mires como soy. Y esto es una fase. Entonces, bueno, este proyecto, como tú dices, se presentó con una exposición, tuvo vida a través de una página web para que llegara más mujeres y surgió la idea de hacer un documental para recoger los testimonios de ellas. Que esto no fuera solo una imagen que tú interpretaras y conectaras con lo que te pasaba, sino que realmente ellas te pudieran mirar y decirte qué sienten, qué necesitan y qué le piden. Entonces, bueno, este es el documental que vamos a presentar en breve, un documental que recoge toda la experiencia de estas mujeres junto con los fotógrafos que han participado en el proyecto. Y ahora hay otra fase que están haciendo de forma orgánica, que es que las propias pacientes en sus pueblos le están diciendo ¿por qué no te traen la exposición? ¿Por qué no podemos verte en nuestro entorno? Y entonces, pues hay esta caridad que está tratando de un ayuntamiento de Pozo Blanco para poder llevarlo allí, Mati en rute, y de repente parece que el proyecto que aparentemente se quedaba ahí, pues empieza a coger alas y posiblemente, si somos capaces, y tiene que ser... Vamos a ser capaces, Javier. Pues yo ya te tengo que copiar a ti. Vamos a ser capaces. Sí. No hay imposibles. Y si hay imposibles, pues ya sabremos por dónde tenemos que meternos, ¿no? Que siempre hay caminos y vericuetos. Vamos a hacer una petición, Javier, si te parece. Dime. Precisamente con esa página web y con esa ampliación de este proyecto, hay una parte en la que las mujeres que están pasando por este proceso, las estamos invitando a que suban su fotografía, en la que estén calvas y que cuenten. Oye, qué importante es ver a alguien que está pasando por un proceso igual que el tuyo y tú dices, ah, pues si esta está así, o ese, o ese está así, yo también, yo también puedo coger y recuperarme. Un ejemplo en positivo, ¿no? Entonces, vamos a invitar a que todas esas personas que pueden estar pasando por ese proceso se metan en la página, en la página que es... Calvaybellas.org Pues que se metan ahí, que suban su fotografía. O sea, yo creo que mejor manera de hacer que todo el mundo se implique en este proyecto no puede haber. Bueno, sí, seguro que se te ocurran muchas más casas. Bueno, yo creo que... Yo a todo lo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. A todo lo que sumen positivo, sí. Y yo creo que ahí en esa web hay un apartado que se llama Apelo, que es donde ellas se expresan Apelo. Ya tenemos cinco o seis valientes que se han sumado a nuestras diez protagonistas, han mandado sus fotos calvas, preciosas, contando su experiencia. Y lo bonito no es solo ya el hecho de que se expongan ellas, sino que está generando una lluvia de comentarios de sus familiares, de personas completamente ajenas, que genera un feedback súper bonito en este proyecto, que es que humaniza, que es que le están dando alas y la están empoderando. Esto que se lleva tan ahora de empoderarse. Pues le están devolviendo ese gesto de valentía y le está llegando un mensaje de fuerza, de energía, de gana. Y esto es lo que tiene la vida de este proyecto, que no se limita en colocar solo una exposición fija, sino en generar conversación, en dinamizar a la sociedad y en abrir espacios de comunicación que a veces son difíciles. Entre personas a veces nos cuesta decirnos cosas bonitas y parece que este espacio, que el Facebook de En qué te puedo ayudar, que es el proyecto de Juan, está dando cabida a 500, 600, 700 comentarios sobre fotos de mujeres calvas que han contado su experiencia. Para mí eso va mucho más allá de todo lo que hayamos hecho. Esto es lo que realmente tiene sentido. Bueno, pues ya lo están viendo. Lo que tiene sentido es encontrarte en tu vida con personas así, que te llevan de la mano y que hacen magia. Javier Cantero no se olvide de su cara ni de su nombre, porque este hombre trae muchos proyectos y yo ya te he dicho que sí a lo que me diga allí, igual que a Juan. Vamos con él. Igualmente tiene que decirle que sí a cualquier cosa que vean en este proyecto. Calvas y Bellas, si todavía no han pasado por la Plaza de las Tendillas, yo les invito a que se pasen, a que se paseen, a que se fotografíen y a que se metan a pelo, porque estén en una circunstancia parecida. O quieran contarnos algo. Esa es la página. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos seguimos viendo nosotros. Por supuesto, nos quedan muchas cosas que hacer. Ya, a ver, no nos queda nada. Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro programa. Yo ya mismo les voy a dejar presentándoles con un reportaje que estuvimos también ayer en… Espera, que se me ha olvidado ahora mismo. Ya está, en la Fundación Cajasol. Se me había ido a mí, se me había ido a mí. Fundación Cajasol estuvimos con una escritora, con Eva, en la que nos contó algo sobre unas ciclas que se están dando en la Fundación Cajasol sobre la novela histórica. Éxito de público. La gente acude a todas estas convocatorias porque son seguras y, además, muy instructivas para pasarles el rato fantásticamente bien. Vénganse conmigo y vean un trocito de lo que hicimos. Vénganse conmigo y vean un trocito de lo que hicimos. Cajasol, en su empeño de seguir apostando por la cultura, inicia unos ciclos de novelas históricas. Estamos con Eva Díaz Pérez, El color de los ángeles. ¿Qué nos cuentan los ángeles en estos tiempos de pandemia, Eva? Es cierto. La verdad es que no estaría mal que se aparecieran algunos. Sí, El color de los ángeles es el título de mi última novela. Y, bueno, es una novela que recrea, rescata la figura de Murillo. La conferencia se llama La Sevilla de Murillo, fulgor y decadencia. Y, bueno, lo que voy a hacer es rescatar un poco a ese pintor universal que todos conocemos, pero que hay una parte que no se conoce del todo. ¿Quién fue? ¿Quién fue el artista? ¿Quién fue el hombre? ¿Sus fragilidades? En fin, todas esas cosas. Y también La Sevilla de la época, ¿no? Esa metáfora del barroco fascinante y también terrible. Con la novela histórica, y concretamente cuando escoges a un personaje histórico, tienes que tener mucho cuidado, no te puedes dejar llevar por la fantasía, ¿no? En ese sentido hay un trabajo, un proceso de documentación muy riguroso, ¿no? La realidad, naturalmente. Pero después siempre hay lagunas documentales, el mismo pensamiento del personaje, ¿no? Ese atrevimiento, esa asoadía que a veces tenemos los escritores, que sí que te adentras en ciertos terrenos de la ficción, ¿no? Pero siempre es una ficción verosímil. Es decir, eso sí que tiene que ser una coordenada absolutamente clave para que el lector, después de leer esa novela, tenga un conocimiento real, ¿no? De ese personaje y de la época, claro. Alguien que no haya tocado nunca la novela histórica, ¿qué le dices para que se acerque sin miedo? Bueno, la novela histórica es entrar en una atmósfera del pasado, tiene ese exotismo, ¿no? Del pasado, pero en realidad, o por lo menos eso yo intento, yo creo que lo interesante es que el lector del presente encuentre claves de su presente en ese pasado. Es decir, la novela histórica no puede ser un fósil, que no nos sirve para nada, una cosita graciosa con personajes disfrazados de época, ¿no? Tiene que servirnos para interpretar nuestro presente, ¿no? Entonces yo, a las personas que se adentran, que pasean por ese simulacro del pasado, ¿no? Que hacemos los escritores a través de la literatura, pues les digo que se dejen llevar y que sobre todo tengan siempre el pensamiento y la brújula en el presente, ¿no? Aunque estemos paseando por el pasado. Yo creo, y concretamente este ciclo aborda distintas etapas históricas, ¿no? Y yo creo que la novela histórica muchas veces, la buena novela histórica, la novela histórica, como decía, rigurosa, bien documentada, yo creo que es un instrumento fantástico, ¿no? Para entrar en el pasado, ¿no? Para luego abrir la curiosidad al lector y que siga leyendo, ensayo histórico. Y yo creo que los temas que se han tratado, hemos tenido la época romana, magallanes, la época andalusí, ahora el barroco, yo creo que aborda grandes épocas de la historia de Andalucía y creo que es muy oportuno un encuentro así. Y es verdad que creo que se han abordado distintas etapas de la historia de Andalucía especialmente interesantes, de alguna forma, pues son etapas de nuestras épocas de oro, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de Murillo, del color de los ángeles, os voy a contar algunas historias, la interhistoria de la novela, ¿no? Yo creo que eso es lo más curioso y lo que creo que este tipo de encuentros facilita, ¿no? ¿Por qué Murillo? Es verdad que en mis novelas anteriores siempre he intentado abordar episodios poco conocidos de la historia. La primera, por ejemplo, Memoria de Ceniza, que por cierto ahora se reedita, se publicó en el año 2005, pero es un libro que ha seguido funcionando, ¿no? Precisamente por esa curiosidad, por eso, esas zonas en penumbra de nuestra historia, ¿no? Pues vamos llegando ya a los minutos finales de nuestro programa y como cada día también va a ser en este caso Ana Espino la encargada de recordarnos que tenemos una plataforma maravillosa que es Zappi y muchas otras cosas que también tenemos que recordar, ¿no, Ana? Pues sí, pero lo vamos a recordar muy rápido. Zappi es la plataforma donde se tienen que meter porque tenemos una plataforma fantástica y estupenda para ver películas. Zappi, la plataforma de PTV. Yo lo voy a decir ya, ya, ya. Zappi, don't worry, be Zappi. Ya lo saben, métanse en nuestra plataforma y seguro que van a encontrar películas, documentales, todo lo que quieran, televisión a la carta. Y ahora vamos a ver también, bueno, unos cuantos tweets que tenemos nosotros ahí preparados para verlos en cuanto mis compañeros me lo pasen. Ahí está. Hoy ya saben que hemos estado hablando con Pilar Isidro. Esto es el Día Internacional Sin Juego. Debs marcarte fuera juego. Jugar solamente al deporte. Y también el Día Mundial del East Tour. Se celebra hoy y lo proclama la Organización Mundial de la Salud. Le voy a dar una frase, una frase para que piense que la dijo Winston Churchill. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que realmente cuenta es el valor para continuar. Y la palabra del día. Según la RAE, ayaca, pastel de harina de maíz relleno de un guiso elaborado con varias clases de carne o de pescado en trozos pequeños y otros ingredientes que envuelto en hojas de plátano o cambur se hace especialmente por Navidad. Aquí no, aquí nos comemos el pavo o el cordero, pero bueno, ayaca, palabra bonita donde la haya. Y unas recomendaciones saludables que nos dan también desde el Ministerio de Sanidad. Ya saben que hay que mantenernos activos. Porque es una de las partes importantes para que esta historia del COVID también nos pase de largo. Hay que moverse, estirarse, bailar, hacer la tarea de la limpieza de la casa, ordenar armarios. Uy, los armarios, eso sí que es otra tarea. No estemos más de dos horas seguidas sentados. Amparo, te tienes que levantar de vez en cuando a dar un paseíto. Y si sales a la calle, siempre que sea posible, usa medios de movilidad activos. Andar, en bici, en la escalera, en el ascensor, fuera. Hay que subir escalera. Y con niños, nada más fácil que poner música en casa, involucrar en la estrada doméstica y compartir todo el ocio activo. Vamos con el tiempo. El tiempo en nuestra ciudad, pero ya lo están viendo. No cambia. Seguimos con buenas temperaturas. Incluso unas temperaturas que ya se están pasando y que esto ya parece verano. Esto ya... Amparo, mañana venimos en bikini tú y yo. Vamos a dar la nota. Mañana nos toca bikini. Sí, mucho, mucho calor por la mañana y por la noche. Bueno, refresca un poquito, pero nada, nada que haga poner el brasero. No hay brasero, ¿eh? Mantita en todo caso. Y vamos ahora con la web. Vemos las portadas de los diarios Córdoba. El cribado masivo en Córdoba arrojó seis positivos entre los 620 test realizados. En el día de Córdoba hablan también del COVID y del 20% de las camas de la UCI que están ocupadas por pacientes con COVID. El Cordópolis. Ah, no, vamos a la ABC. Antes, el peor día de la pandemia fueron 649 contagios nuevos y dos muertos por COVID. La Junta de Andalucía cierra los 29 municipios de la zona sur de Córdoba. Si quieren viajar estos tres días que tenemos ahora por delante, miren antes dónde pueden ir y dónde no. En Cordópolis nos vuelven a recordar la cantidad de contagiados y la cifra de muertos. Y nos hablan también de Carmen Hinares, que se vuelve a reencontrar en las tablas del Gran Teatro. El país, Ayuso, solo cerrará la Comunidad de Madrid los dos próximos puentes. Bueno, es una decisión que toma su presidenta. En el mundo, Cataluña, operación contra los creadores de tsunami. Y cerco el Estado Mayor de Puigdemont. Los grandes empresas y los ricos solo pagarán un 10% del golpe fiscal del gobierno. Ni tú ni yo vamos a tener que hacer ese pago. Amparo, ahí vamos a estar. La madre tranquilita. Por lo menos eso es lo que nos vamos a llevar. Tú no sabes lo que es estar tranquilita en nada en tu vida. Eso también es verdad. Yo no sé si estarás también tranquilita. Nada. Yo es que llevo la tranquilidad por dentro y muy bien a su vida. Les dejo con mi compañero Amparo que vamos a dar ya el cierre de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos. Mañana. Nada, Ana, que ha llamado Cristian Gálvez. Que si quieres presentar pasapalabra que te puedes cambiar de cadena. Que vas muy rápido hablando y que lo has hecho fenomenal. Así que nada, oye, a quitarle el puesto a otro compañero con tu velocidad hablando. Bueno, pues nada. Con este toque nosotros nos vamos a marchar. Con el toque musical. Y es que tenemos a un cordobés que nos va a regalar de nuevo un gran momento musical. Además, Curro Rumbao, que es de quien estamos hablando, no está solo. En este caso está con Miguel Ángel Delgado. Y la canción que hemos seleccionado hoy es El Mundo en la Boca. Con eso nosotros nos marchamos corriendo. Que yo intento hablar tan rápido como Ana, pero no me es posible. Así que nada, mañana aquí a las 12 estaremos puntuales ella y yo. Y también nuestros compañeros para tener los puntos de directo. Y para que ustedes pasen un buen rato con nosotros. Gracias por su confianza y hasta mañana. Y para que ustedes pasen un buen rato con nosotros. Me ataré sin prisa y romperé a llorar entre risas, entre espinas, desterrando al otro yo que me hace tanto mal. Y voy a comerte de los pies a la cabeza y voy a comerte de los pies a la cabeza. Y puede que el otro yo me pueda y puede ser fatal y deja ventanas abiertas por si el gato escapa. Con el mundo en la boca. Y para que ustedes pasen un buen rato con nosotros. Tal vez sea un poco animal. Gato, niño, 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 gato, maullando, hambriento, tras el cristal. Y siempre quiero más, siempre quiero, quiero más y más, y más, y más, y más. Y voy a comerte de los pies a la cabeza. Y voy a comerte de los pies a la cabeza y puede que el otro yo me pueda y puede ser fatal y deja ventanas abiertas por si el gato escapa. Con el mundo en la boca. Con el mundo en la boca. Con el mundo en la boca.